Bienvenidos al Módulo de Elaboración de Tablas Dinámicas y Gráficos. En este recurso revisaremos una breve introducción a tablas dinámicas, su importancia y escenarios de uso. En un mundo donde los datos y su interpretación son de lo más importante para una empresa, existen muchas herramientas diferentes para construir reportes, pero las tablas dinámicas siempre son una opción simple y efectiva para apoyar a sumarizar y analizar los datos. Nos pueden ayudar a resolver preguntas tan usuales como ¿Cuál es el producto más vendido? ¿En qué país o región o ciudad tengo las mayores ventas? ¿Qué producto me genera mayores ganancias? ¿Qué tipo de cliente representa el porcentaje más alto de ventas? Usando una tabla dinámica, podemos hacer un resumen conciso de miles de filas y columnas de datos desorganizados. Con su ayuda, los datos se pueden resumir en un formato bastante simple, que es fácilmente comprensible. Los datos pueden quedar organizados en filas y columnas de acuerdo a sus necesidades y de manera muy flexible. ¿Y a qué nos referimos con sumarizar? Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos a la izquierda una tabla que contiene las ventas de diferentes productos. Si vemos las columnas, tenemos el segmento o tipo de empresa al que se vendió, el país, el tipo de producto, las unidades vendidas y el año en que se realizó la venta. ¿Qué harías tú para saber fácilmente cuál es el monto total de ventas por país o la cantidad de unidades que se vendieron por cada país? Verás que crear una tabla dinámica es una muy buena opción y una mejor respuesta, porque con unos pocos clics puedes construir la tabla que aparece en la imagen de la derecha. Lo que hizo fue que automáticamente hace el cálculo, en este caso la suma, de las ventas por país y de la cantidad de productos vendidos. ¿Y cómo creamos una tabla dinámica? Pues es bastante sencillo. Como dije, solo necesitamos unos pocos clics. Primero seleccionamos las filas y columnas que queremos analizar. Luego iremos a la pestaña insertar y la primera opción de la izquierda es tabla dinámica. Una vez que selecciones el lugar donde queremos construir la tabla, podremos empezar a seleccionar los campos que queremos sumarizar. Como pueden ver, al lado derecho se seleccionaron los campos país, producto y ventas. Y lo que obtendremos es una tabla dinámica que nos muestra las ventas de cada producto por país. Así de fácil. Así como vimos en el ejemplo anterior, es posible construir múltiples tablas dinámicas para ayudar a analizar la información. Pasamos a tener una tabla estándar que puede contener centenas de filas y decenas de columnas. A lo que vemos a la derecha, que es un muy buen resumen de lo que puede ser las ventas por país, las ventas por segmento de negocio o la cantidad de unidades por tipo de producto. Una vez que tenemos nuestras tablas dinámicas, podemos trabajar en adecuarlas lo mejor posible a nuestras necesidades. Y para ello hay muchas características que podemos utilizar. Por ejemplo, para explorar los datos, podemos trabajar en expandir o contraer la información para que muestre los detalles que están subyacentes o que pertenecen a qué valores dentro de la tabla dinámica. Podemos reordenar, filtrar, agrupar los campos, podemos utilizar funciones de resumen, agregar fórmulas o campos calculados. Podemos también trabajar en el diseño y la disposición de todos nuestros campos, agregando, reorganizando y eliminando campos. Podemos cambiar el formato de la tabla dinámica también para que tenga una vista más compacta de esquema o tabular. Podemos activar, podemos activar o desactivar los encabezados de una fila o de una columna. Podemos decidir si queremos que se muestren o no las líneas que quedan en blanco al hacer la sumarización. Podemos decidir también dónde se muestran los subtotales. Si queremos que se muestren por encima o por debajo de las filas, podemos hacer que los campos que teníamos mostrados como una columna se muestren como filas o viceversa. Podemos fusionar o separar celdas para que los elementos de las columnas y de las filas se vean mejor. También podemos trabajar en mejorar el formato agregando formato condicional que cumpla ciertas reglas. Por ejemplo, si las ventas son mayores a un millón, muestren verde. Si son entre un millón y quinientos en amarillo, menos de quinientos rojo. Como un ejemplo, podemos definir estilos personalizados también para nuestros reportes. Para utilizar la paleta de colores y los estilos de la empresa y que nuestro reporte quede bastante uniforme. Cambiar el formato de los campos y muchísimo más. Solo es cuestión de explorar todas las capacidades que tienen las tablas dinámicas. Y ahora que tienes toda esta información, te pregunto si tú consideras que para el análisis de gran cantidad de datos es mejor trabajar con tablas estándar o con tablas dinámicas. Y con esto llegamos al cierre de este recurso. Acabamos de ver una introducción a tablas dinámicas. Pudimos ver que estas son útiles para ayudarnos a sumarizar y analizar grandes cantidades de datos. Revisamos algunos ejemplos de cómo aplicar tablas dinámicas para el análisis de información. Y también vimos las múltiples formas de trabajar y personalizar aún más las tablas dinámicas para nuestras necesidades. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.